Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Esta palabra del Espíritu Santo hoy martes Nos permita también prolongar el Pentecostés Para orar pidiendo fortaleza, confianza, disposición, entrega Y cuando uno también pone en las manos del Señor El camino que vamos recorriendo Vamos a ver también las bendiciones La salvación de Dios es bendición, es restauración Bella palabra en este día martes, libertad La libertad de la palabra, libertad del Espíritu Libertad en el pensamiento, libertad de toda atadura Quiero invitarte en la oración a pedir con el Espíritu Santo Ser libre también en tu forma de vivir Para vivir santamente Libertad de todo prejuicio, palabra o acción Que pueda quitarte la confianza, la disposición Libertad en aquello que tienes que hacer muy bien Para la gloria y honra del nombre del Señor Espíritu Santo ilumínanos Para tener claridad de la mente en aquello que tenemos que decidir Espíritu Santo fortalecenos en el Espíritu Para que nuestra libertad está dirigida siempre al bien Y podamos también dar gloria al Padre eterno En la presencia de Jesús, quien dice sígueme Libertad también en las acciones Que involucran nuestra forma de ser, de pensar y de actuar Espíritu Santo, manifiéstate en este día Para que la confianza también abra puertas de bendición Que podamos superar todo obstáculo De tristeza, de angustia, de derrota Espíritu Santo, manifiéstate en aquellos que en este momento No pueden y no quieren Para que también la palabra no sea sanada Y venga la palabra libertad en el Espíritu Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Una palabra del Salmo 49 Que hoy nos inspira también a seguir el camino correcto Hay momentos de la vida en que la libertad Es también arriesgarnos a vivir lo que Dios nos pide Y digo arriesgarnos porque es entender La libertad y la voluntad para la gloria de Dios Cuando uno vive ese camino de fe Hay que hacer también del camino un testimonio Y hoy necesitamos también los creyentes Dar testimonio de lo que significa el buen camino De lo que significa la salvación en Dios Movidos por el Espíritu Santo Que los frutos del Espíritu Santifiquen el camino Y la gracia de Dios nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Espíritu Santo ilumínanos Santificanos y fortalécenos Espíritu Santo Ilumínanos Santificanos y fortalécenos Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo 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 ¡Gracias!